Debris Wisin Oficial MC, apoyando la protección a la infancia contra el abuso y asistiendo a la presentación de la Asociación Motorista PICA. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la cual vamos a informar un poquito un evento que creo que va a ser de vuestro agrado y que se va a efectuar como en los días que ya vamos a ir. Gracias. Y bueno, dar las gracias a los medios que han venido, a los artistas que han venido también y un poquito de introducción para y por qué se va a hacer este evento. Quien no conoce nuestra asociación, la Asociación Motorista PICA, es una asociación de protección a la infancia contra el abuso. Llevamos ya cinco años trabajando aquí en Aragón, tenemos capítulos también en Navarra y ahora está en instauración en Cataluña. La Asociación Motorista PICA es una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos en tres líneas, lo explico rápidamente para que lo sepáis. Tres líneas que es una la información, que es todo esto que estamos haciendo, informar un poquito. Luego, otra línea que es la prevención, que son charlas que damos donde nos llaman para dar herramientas al menor, a los docentes y a los padres de esas herramientas para poder evitar ese tipo de abuso que sufren. Nos hemos dedicado últimamente un poco al bullying, pero la asociación trabaja con cualquier tipo de abuso. Y luego también la intervención pura y dura, en las cuales tenemos menores custodiados, en los cuales protegidos, en los cuales tenemos años de protección. Para poder hacer todo esto, de momento, se está haciendo con los socios colaboradores, que son personas físicas, con algo de Merchan y con la aportación de los propios miembros. Para lo cual, pues, en previsión y en agradecimiento a la sociedad aragonesa, en ese apoyo que tienen, tanto por personas físicas, se ha hecho este primer PICA Rock, que os presentaremos a continuación, en la cual la introducción del evento la va a hacer el presidente nacional de PICA, Lacho. Buenos días. Este evento nace a raíz, como bien ha comentado Pidata, de uno de los miembros de la asociación, que es Mario, en colaboración con Carlos. La jornada se va a desarrollar el día 29 de junio, en el Teatro de las Esquinas y el centro cívico que está adosado a él. Igual que la plaza llamada de la Concordia, que es la que une, como si dijésemos, el nexo allí. A lo largo, desde las 11 de la mañana aproximadamente, vamos a contar con actividades, dividiéndolas en dos aspectos. Una que va a ser las actividades lúdicas que se van a hacer a lo largo de la jornada, hasta las 19 horas en las que empiecen los conciertos, propiamente dichos, dentro de la sala, y van a consistir, sobre todo, en que sea un espacio familiar. Va a haber pintacaras, va a haber actividades para niños, va a haber bicicletas choperizadas muy bonitas, para que los chicos se puedan montar. Va a haber dos conciertos, uno de ellos a cargo de Black Ice, destinado al público infantil, un concierto que tienen especial para niños. Hay una banda que se llama USB, de niños de 12 años que hacen rock, y luego, lo que viene a ser el evento, el primer Pica Rock, que vamos a empezar ahora a presentarlo como tal. Nacho, esto es el primer evento Pica Rock. Un poquito más de volumen, por favor. Desde que tus sueños comienzan a ser feliz, que nadie te haga pequeño, no hay tegua. Nunca estarás solo, nunca creas. Creo que damos, si estáis bien, por concluida. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias por vuestro apoyo. Y vamos a por el primer Pica Rock. Gracias. 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 Gracias.